Yo incluso me lamento que el diputado ha hecho un proyecto un poco, bastante light, porque él insiste siempre en el turismo, y un museo tiene un objetivo histórico. Educativo, pedagógico, sí. Sí, educativo. Puede ser para el turismo cultural. El verdadero objetivo de este, son cinco diputados del PRD, no es él solo, pero él parece la cabecilla. Sí. El verdadero objetivo de él es el boroneo, que ellos entienden que si ponen un museo va a haber boroneo. Creen que la fortuna de los Trujillos no se ha acabado. Pero exactamente, la mayoría de la gente cree que entonces los Trujillos van a dar, si le permiten que los Trujillos pongan la versión de ellos, entonces va a haber boroneo y va a haber más dinero. O sea, a este muchacho, al nieto de Trujillo, que parece una persona que proyecta cierta sensatez y cierta madurez, ¿verdad? Porque, claro, él se crió, nació en el exilio y se crió allá, y tiene una visión distorsionada. O sea, probablemente por muchos dominicanos de esos que lo visitan y le dicen, no, mira, tu papá de verdad fue... Porque en este país siempre ha habido una doblez con relación al tema de Trujillo. Quizá más empresarial que política. Y parte de la antipatía que se ha generado hoy día contra la falsedad y la pobreza de nuestra partidocracia y nuestra democracia, que la gente pierde de vista que la democracia, para que funcione, requiere de ciudadanos y de ciudadanos educados de lo que es el régimen democrático. La dictadura no. La dictadura nada más requiere de mano dura y capacidad y fuerza. Fuerza bruta. Entonces, tú no tienes que educar para funcionar en tiranía, porque basta con que todo el mundo viva aterrorizado. Ahora, para que te funcione una democracia hay que educar. Entonces, la democracia no puede funcionar de la noche a la mañana. Tú dijiste ahorita que te pareció una transición muy larga, la de este país no. No, déjame decirte, la transición hacia la democracia lleva 2.000 años en el mundo entero. En ningún país del mundo se ha logrado la democracia que se quiere. En España apenas duró menos de 15 años. Bueno, pero lo que te quiero decir es que desde que se inventó el modelo de la democracia hasta el día de hoy, la humanidad nunca ha logrado un régimen que diríamos que fuera una democracia ideal. Por ejemplo, en Estados Unidos lo que hay es partidocracia también. Ahora, es una partidocracia que por lo menos tiene democracia hacia adentro, o sea, interna. Mucho más funcional que la nuestra, la partidocracia nuestra. Mira cómo tú viste en estos días cómo señalan que ni siquiera las primarias internas se respetaron, que fue a dedo, que gente que hasta había ganado una primaria después le desconocieron porque no, mira, el que vamos a poner aquí es Apulano. Fíjate cómo fracasa el modelo dentro de los propios partidos, aunque todos alardeen que viven en la democracia. La democracia cuesta mucho. Ahora, ¿cuántas veces tú has visto materias en primaria y secundaria que sean para educar sobre la funcionabilidad de la democracia? Pero eso... Si la moral y cívica te la quitaron. Eso te iba a decir, Andoroteo. Realmente, fíjate, uno de los grandes méritos del PRI es haber superado a Porfirio Díaz, que tuvo también su memorabilidad. Hay una película que acuñó una frase, ¿Qué tiempos aquellos? Don Susanito, todo el que ha estado en México la conoce. Sin embargo, los partidos dominicanos no consiguieron hacer eso con el caso de la dictadura turística. Vamos a hacer nuevamente una pausa y vamos a seguir conversando sobre este polémico tema. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Realmente es apasionante. Apasionante. Yo creo que Doroteo que tiene, bueno, porque fíjate, Doroteo tiene prosapia. Yo creo que él es miembro de una de las familias distinguidas de este país que se ganó su distinción sobre la base del trabajo, de esculpir una fortuna material trabajando, sus abuelos, sus tíos, fortuna material que era grande ya en los años 30 y que fue pillada, carroñada, incluso me cuenta que fue un pariente tuyo, de la rabia de no poder hacer nada cuando veía impotente que se llevaban sus vacas, sus cosas, sufrí un ataque cardíaco y murió. Pero eso es un dolor que toda daños o nunca se susana. Uno de los pillajes, de los robos más grandes que se hizo en este país contra una familia hecho por autoría de Trujillo es el robo que se le hace a los bienes de Juan Rodríguez en La Vega. Sí, sí, a eso me refiero. Y yo todavía he oído los testimonios de la gente contándome cómo fueron miles de cabezas de ganado que se robaron, fueron miles de tareas de tierra que se... Bueno, Trujillo pretendía siempre legalidad y Trujillo le hizo un juicio a Juan Rodríguez de traición a la patria cuando Juan Rodríguez es lo que financia la invasión de Cayo Confiti, la expedición de Cayo Confiti y entonces lo condenan a 30 años de cárcel que era la pena máxima que se podía dar en el país y a la pérdida de todos sus bienes. Entonces ellos computaron y de hecho el inventario que hace la gente de Trujillo de los bienes de Juancito Rodríguez fue lo que permitió después saber bien que era todo lo que... Porque toda la gente... Él era escrupuloso. Sí, él era muy organizado. Entonces lo condenan a una multa de 13 millones de pesos en el año 48. 13 millones... Que eran dólares de esa época. Sí, claro. 13 millones de dólares. O sea, uno de los robos más grandes. No cree que eso... O sea, hay gente que cree a lo mejor que uno es anti-Trujillita porque a uno le robaron eso. No, Juan Rodríguez se va al exilio sin que Trujillo le hubiera tocado nada. Trujillo no se metió con él. Se va al exilio por dignidad. No aguantaba ver a su país pisoteado por esa fiera. O sea, hay un caso famoso de un tío mío que está preso que era un muchacho de la Juventud Democrática de aquella gente con los ducudre y que caen presos en el 43. Y mi abuela materna... O sea, mi abuela, la mamá... O sea, de mi mamá. Mi mamá todavía no se había casado con el hijo de Juan Rodríguez que es mi... Yo soy nieto de Juan Rodríguez por José Horacio Rodríguez el que vino a la invasión. Pero tres años antes de que ellos se casaran mi abuela materna tenía un hijo preso pero que tenían preso de la Juventud Democrática y ella va a donde Juan Rodríguez a pedirle que lo ayude a salvar a su hijo de la cárcel pensando, bueno, este es de los hombres importantes de este país para que no me lo maten déjame ir donde Juan Rodríguez. Pero ella va, como todo el mundo en esa época a pedir un favor pero sin atreverse a hablar de Trujillo porque, ¿entiendes? Ya no podía decir el canalla de Trujillo me tiene a mi hijo preso, ¿no? Ya tenía que decir Don Juan, usted sabe que esta juventud de ahora se deja llevar de las cosas y entonces están poniendo letrero en las calles de que contra Trujillo entonces me lo tienen preso y entonces ella habla como diciendo admitiendo la verdad de que el muchacho estaba en un asunto pero y y habla de alguna manera peyorativamente del hijo porque lo que quiere es salvarlo pero cosa de muchacho lo que tenía era 16 años y Juan Rodríguez le dice que no, Eva, no hable mal de ese muchacho que ese muchacho lo que tiene el valor que no tenemos los hombres en este país para enfrentarnos a esta fiera y ella nos contó siempre que cuando él dijo así ella no sabía que tan antitrujillita era Juan Rodríguez Juan Rodríguez era un potentado que ella se asustó y dijo ay, le vine a pedir favor a este hombre y a lo mejor a este hombre lo deben tener fichado como más antitrujillita que el hijo mío ¿entiendes? Pero te voy a decir una de las cosas que a mí me llama la atención por ejemplo yo vi un documental y siempre me admiro los judíos que tuvieron preso en Treblinka muchos de los cuales fallecieron tomaron fotos la cuidaron expusieron su vida cuidando esas fotos y después que se acabó todo toda la familia judía que sobrevivieron buscaron la foto y lucharon para que se lograra que ni una madera de Treblinka fuera quitada Treblinka es un patrimonio histórico para la humanidad y un museo de infamia ¿no creo que ustedes tienen la visión contraria? o sea porque después de todo por ejemplo en Minatar Santiago hay un señor que tiene un hotel y una cosa donde exhibe están ahí en primera fila los carros de Trujillo esas memorabilias se dan en muchas cosas muchas casas yo conozco todo eso si de todas maneras estas cosas se están dando ¿no sería mejor institucionalizar? oye por supuesto que un museo que eduque sobre lo que fue la era de Trujillo es muy valioso y muy importante nadie se va a poner a eso lo que pasa es que este señor no tiene la credibilidad para decirnos que él está tratando de hacer un museo pedagógico y que además de eso boroneo lo cual también es muy legítimo ¿entiendes? porque yo estuve en Israel y hay que ver el dinero que deja la gente que va a visitar las tumbas o donde murió o sea es algo más sagrado todavía que la política que la religión fíjate que hay hay un museo incluso y de hecho lo ha habido aquí museo el problema es que detrás de esto se oculta una intención de la familia Trujillo y ya se ha puesto en evidencia porque mira como anda el nieto de Trujillo buscándole la cancha y apoyando el asunto o sea ¿entiendes? o sea yo fui uno de los que dije no claro que me parece muy bien y le doy el beneficio de la duda al diputado pero ya los hechos me van dejando ver que muchos de mis compañeros de las fundaciones de la propia Minuca me dijo no seas ingenuo este muchacho lo que está es o sea de tonto útil de los Trujillos o no de tonto sino de simple oportunista de vivo no sé cuál de las dos de un proyecto que hay detrás de esto claro pudiera ser que no que todo esto sea una paranoia nosotros debiéramos estar aquí la única vez que yo vine a este programa una vez en el mundo que yo vine a este programa de la Maybe